¿Tú sabes en qué estado digo yo? ¿Sabes? En Washington En Washington ¿Y también sabes en qué ciudad digo yo? ¿En qué ciudad? Te mueves mucho Te mueves mucho Te mueves mucho Te mueves mucho ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Limpia todo, ¿ok? Sigue limpiando todo Limpia este estado Estoy limpiando todo Estados Unidos Estoy limpiando todo Estados Unidos España España Yo casi estoy limpio Yo casi estoy limpio Estoy limpiando Ecuador Estoy limpiando Ecuador Limpiando México Nicaragua, Italia, ¿ok? Italia Sí Estoy limpiando 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 todo tu Washington. Y Colombia. Estoy limpiando Brooklyn. Estoy limpiando Brooklyn. Estoy limpiando. Estoy limpiando todo. Estoy limpiando todo. Me avisas. Todo. Así que pones todo. Quiero que mañana salga esa noticia a nivel mundial. Que todo se paró así de pronto. Para que le den la gloria a Jesucristo. Estoy grabando para que le den la gloria a Jesús a esto. Reconozca que hay un Dios poderoso. Que los ama. Que tuve misericordia por la humanidad. Que tiene una iglesia. Estoy limpiando. Francia, Italia, España. Francia, Italia. Estoy limpiando todo el mundo porque ya está llegado. Estoy limpiando todo el mundo. Está listo. Está listo. Todo está listo. Está listo. Todo está listo. En estos días ya está todo limpio. En estos días ya está todo limpio. Para la honra de tu Dios. para la honra de Dios lo que tú dices lo puedes sustentar al trono de mi Dios quizás, ¿verdad? si, yo lo limpie cuando tú dices que lo limpiaste ¿qué significa eso? ya, están trabajando y están limpiando todo se está limpiando todo como tú lo mandas todo todos están trabajando y están juntando todo y están limpiando la enfermedad ¿todas son enfermedad? ¿todas? sí sí, ya está ¿le quitaron también la ceguera que le había colocado a la gente incrédula? haga lo que dice haga lo que dice haga lo que dice haga lo que dice principados gobernadores después de esto mucha gente se volverá a su tierra después de esto mucha gente se volverá a Dios amén eso es ya 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 fue limpio todo ¿está levantando a Nueva York? está levantando a todos sí está levantando a todo como tú lo mandas ya quedó todo limpio de todo ese coronavirus ha habido de todos son de bueno que estaban con ellos sacaron todos esos demonios sí ya lo que estaban a punto de morir es que estaban ahí con los ahogos con la neumonía que le han colocado ustedes cantidad de flemas ahí con todos los demonios ya ya están libres ya están trabajando todos ya son libres que trabajen todos ahí o qué están trabajando 10 minutos más voy a dar 10 minutos más ok queremos que todos sean sanos enseguida y sean todos y monitos a esa gente en el nombre de Jesús ok ya vas a ver tu gloria ya vas a ver la gloria 10 minutos más 10 minutos más que se acabe de un pronto así como la lluvia que está un aguacero grande y luego el campo así de pronto así que lo que sea esa diferencia la gente va a la diferencia la glorifica un poder sobrenatural lo hizo Jesucristo lo hizo su misericordia entonces que se apuren más 10 minutos más 10 minutos más que traje más rápido todos limpien todo los holles los cuartos toda la cama la camisa de los médicos de los policías de toda la enfermera de todos ellos que ninguno se fuera más de ellos nada en el nombre de Jesús ya están trabajando ya están trabajando bueno que traje más rápido yo sé que ustedes son millones ustedes son billones ok están juntando toda la enfermedad y la están quemando están juntando toda la enfermedad y la están quemando gas ya ya está acá listo ya acabaron todo O sea que mañana viene a hacer la noticia Que ninguno se murió Mañana se va a saber todo Mañana se va a saber todo Va a saber todo lo que va a ocurrir Ya, obedecí A trabajar todo, Daniel, a trabajar todo A trabajar todo Trabajan principados, gobernadores Trabajan todo, potestades Todas, trabajan todos Cuéste de todas De mono pequeño, de mono grande De lo que sea, todos trabajar a limpiar Todos a trabajar, en el nombre de Jesús En todos los rincones, en Nueva York Limpian en Nueva York, todos son en Nueva York Todo Ecuador, toda Italia Más velocidad Limpian los pulmones, limpian la vía respiratoria De la gente, limpian todo En el nombre de Jesús, todo Limpian los cuartos, los pasillos A todos los policías A todos los médicos A todos los médicos, enfermeras A todos A toda la ambulancia A todos que trabajan en el área de la salud Todos, están trabajando arduamente ellos Todos Limpian todo, en el nombre de Jesús Bomberos, todos Defensa civil, a todos ellos En el nombre de Jesús Todos ellos A nivel mundial En todos los rincones Desde el África Y el África Hasta la Conchinchina En el amor de Jesús De Jesucristo Y quitan enseguida Todos los Toda la ceguera de entendimiento Toda la ceguera que han colocado Al entendimiento Con el fin Para que no lleguen Buscar a Cristo Jesús Todos van a conocer a Jesucristo Ahora Todos van a Se va a hacer En el nombre de Jesús A todos Le siembro A toda esa gente A nivel mundial Le siembro Que busquen de Jesucristo Le siembro El nombre de Jesús De Jesús De Jesucristo Del Rey Del Salvador A la gloria Al Rey Al Rey de Reyes Señor Señor Hambre de conocer De Jesucristo A todo A todo Chino Todo Ruso Todo Irán Irak Todo En el nombre de Jesús A los mismos judíos En el nombre de Jesucristo Porque llega el Rey de Gloria Y quien es el Rey de Gloria Jehová de los ejércitos Ese es el Rey de Gloria Jehová de los ejércitos Yo lo sé Yo lo sé Jehová de los ejércitos Entonces el Principado del Aire Principado de la De la De los mares De los mares A Bardón Todo eso Atorando Todo eso Todo eso Infección Todo se acabó Taurino Todo se acabó Todo eso queda abortándose ya se va ya mañana tendrás noticias empieza a cambiar mañana de hecho mañana pero noticias si no noticias si ya mañana todo se está limpiando todo se está calvando incluido la china si ya china todo todo se está limpiando totalmente y también todo el plan que tengan ustedes en contra del presidente de los estados unidos que se ha abortado en el nombre de Jesús y sacan todos los demonios que han colocado ustedes alrededor de la Casa Blanca este hombre es hermano nuestro Dios lo colocó ahí lo colocó ahí hay muchos cristianos hay muchos cristianos hay muchos cristianos son una fuerza son una fuerza hay muchos ángeles fuertes hay muchos ángeles fuertes en esta ciudad en esta casa también de hecho sí que está el cárcel aquí que está serafina aquí no podemos penetrar hay muchos ángeles ahí ¿dónde? ¿en la Casa Blanca? sí en la Casa Blanca sí porque ellos cuidan sí porque ellos cuidan ahí están ellos y son grandes allá están ellos y son y están son grandes ¿qué más quieres? y ya está listo todo ¿cómo? y ya está listo todo bien ya le he esperado todo ok ok bien bien esta muerte todo libre ¿correcto? todo tan solo ahí ¿no? ok vea Satanás ya solo pues no puedo hacer más nada de contra ti porque de esta manera ya tú tienes tu turno tú tienes tu tiempo ya destinado con Cristo Jesús te va a llevar todo ok plan todo abortado todo limpio sí sí estás sustentado ante el trono de mi Dios que estamos en este momento sí sí yo creo que obedecer yo creo que obedecer escuchen bien a mi gente todo lo que he descrito libera no nos toca ok ni a su familia a ninguno de los coordinadores directores profesores alumnos nada ok ni familiares en el nombre de Jesús ok esto está prohibido o sea que te ha prohibido no sí ok no muy bien el niño está muy niña el niño está mejor que o sano correcto sí sí a esta familia usted no va a tocar más a esta familia no va a tocar más ellos pertenecen a Cristo libera pero dice que va a regresar cuando no los tocas a esta familia ellos pertenecen a Cristo libera ok no entiendes eso son de los míos ok sí ok ok cuando tú veas alguno de los nuestros lo tienes es con raro porque somos hijos de Dios ¿entiendes eso? sí no los puedo tocar más ok ok este puede girar ok como el calibre y sana en nombre de Jesús siempre ok espera para siempre ahí todo se acabó voy a escucharla voy a escucharla mañana pasado y pube las noticias hecho está ok hecho está sí hecho está sí ok ya te puedo decir ok ya te puedo decir ya a tu lugar señor gracias Jesús nacere mi Dios tu poder mi Dios tu autoridad Jesucristo mi reino tu autoridad señor tu autoridad y tu fidelidad tu gran amor hacia la humanidad mi Dios gracias 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 mi Dios gracias por tu momento rey de reyes de gloria gracias 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 a tu familia mi Dios santo y real muchas gracias bendito seas Jesús bendito seas gracias 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 mi Dios nada nada gracias 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 Jesús gracias Jesús escuché toda la cosa es más jamás jamás nos desapartaremos de esto porque hemos visto cosas yo lo tengo en la mente cada cosa supe quien está mandando las cosas de una cosa así vino el grande bendito sea Dios bendito sea Jesús creo como no tiene idea seremos fuertísimos porque tenemos siempre nos decían los ministerios que mi hijo tenía luz y obviamente lo que querían hacer es destruirlo va a ser nosotros sabíamos que mi hijo iba a ser un guerrero ahora vimos con quien vamos a estar aquí en el mundo porque con nuestro Señor Jesucristo bendito bendito sea nuestro Señor Jesucristo y Padre Jehová bendito seas bendito si te damos muchas gracias Padre Santísimo oh Jehová de los ejércitos bendito 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 sea Señor Jesucristo gracias que hiciste sana y salva a mi esposa y será una guerrera porque en eso estamos y no vamos a decaer vamos a ser vamos a ser sus siervos vamos a ser sus siervos y no porque lo que pasó ahorita sino porque lo amamos amamos y lo respetamos con todo nuestro honor es es hermoso Señor Jesús bendito seas apágalo apágalo me siento con mucho adiós no supiste lo que pasó como está mi hermana si te acuerdo lo que pasó mucho calor si te acuerdo lo que pasó pero no recuerdo que vi como el mar ajá fue era genión o algo así y vi mucho mucho fuego y vi como que al Señor Jesús aquí parado bendito sea nuestro Señor Jesús bendito que viva este lugar blanca 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 muy blanca nosotros cuando compramos esta casa nos salimos de la otra casa por burguería cuando venimos a esta casa le dijimos que este iba a ser un templo consagrado nuestra familia está consagrada a nuestro Señor Jesús Él está aquí presente y nosotros somos de Él y este hogar va a ser concentración de gente que ame a Jesús la gente que aquí va a ser un templo aquí vamos a hacer lo posible Jesús tú nos vas a proveer esta casa yo la debo pero no me preocupo porque Jesús sé que ha tocado sé que ha tocado esta casa para poder ser un ministerio si amor es que no tienes idea de lo que pasó pasaron tantas cosas las dos mujeres que usted o yo yo tengo un pasado feo que se llama una hija y una mujer que obviamente las dos brujas que usted o yo era su mamá o sea la mujer que tuve relaciones tuve una hija y mi hija este es la parte de lo que son los brujos ahora entiendo ella de momento tenía sueños de esa manera que veía cosas y ella fue nunca conoció su casa yo una vez fui y ella me la describió totalmente entonces yo sabía que ella tenía un don pero la quieren destruir querían destruir nuestro matrimonio así es se ha traído de ello y este bueno gracias a Jesús gloria a Jesús a él a él les toda la gloria de nuestro matrimonio y vamos a hacer un matrimonio y una familia consagrada con todo un roguerro al Señor Jesús bueno mi hermano bueno ma glorioso por lo que Jesús acaba de hacer ahora perdón si oí el poder de nuestro Señor Jesús a través de un ministro de usted la verdad me quedé pasmado de lo que vi lo que creo creo en nuestro Señor Jesús sentí una paz y una tranquilidad y fuerza y sé que mañana vamos a oír buenas noticias déjame que hable ella hermana cuénteme hermana hermana tuve alguna experiencia usted tiene alguna experiencia ahora tuve alguna experiencia usted se acuerda de algo si tuviste una experiencia se acuerda de algo si te acuerdas de algo pues de lo que me acuerdo es de eso de que estaba viendo cosas cuando estaba estamos hablando de repente cuando usted le empezó la hora me empecé a sentir como mucho como adormecimiento en mi cuerpo como ¿cuántos toques? no sé como toques como algo muy raro como si mi cuerpo estuviera adormecido y mis manos y este y empecé a sentir mucho calor muchísimo calor y sobre todo y sobre todo este y mi como si mi cabeza baja el fuego al señor Jesús la verdad con una vestimenta super blanca y de repente empecé a ver como muy negro o muy oscuro algo muy oscuro muy oscuro muy oscuro no sé a qué a qué se debió eso y este y vi muchas personas en mi cabeza muchas personas vi a unas personas hincadas vi a un hombre hincado que son los perlas los que mandaron hacia la burguería que usted lo redimió hacia Jesús y vi así como muchas personas que no conozco pero no sé qué tengan que ver ahorita te explico lo viste como eso es lo que yo y vi como que algo salió con mucha fuerza del agua del mar si es un demonio te acuerdas de tu signo que decía no no ese no es ese no es hedion no ese no es hedion no no son otros otros principales son otros que ni conoce sino que ya en el mitrón encontrado algo vi que salió algo con mucha fuerza del agua y andaba en el cielo como con varias cosas más como cuando la gente suele decir que veo un ovo mío o algo así que salió muy rápido así que algo salió disparado del agua y andaba en el aire y había más cosas en el aire pero no ubico como eran solamente veía como una sombra cristiana en el aire bueno vamos gloria a Jesús por lo que pasó hermana dígame gracias Jesús de verdad que fue una experiencia muy rara para mí muy muy rara porque nunca nunca había pasado por algo así pero fueron muchas sensaciones muchas cosas en la mente que se me vinieron a la mente y no las puedo ni describir es lo único que puedo decir bueno hermana y lo principal usted fue sana ya sana de todo que sufría usted su hijo fue sano gracias a dios todo este video estoy llegando en vivo aquí así que ahora se lo envío en youtube para que vea esto ok pero hubo victoria ok hubo tu victoria es que mañana o sea se ve bueno 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 el principio de mis hijos va a ser un guerrero amén amén gracias hermano bueno gracias a todos yo la verdad no pensé en tener tantas cosas tantas sensaciones y de verdad es algo que no se puede describir todo lo que uno siente amén todo lo que uno ve en su mente gracias a Dios por liberarnos de todo esto una preguntita hermana hermano usted se acuerda algo como yo hablé de coronavirus ese y mandé hacia órdenes con la Olimpia de Estados Unidos usted vio algo por referente se acuerda algo de eso es que fue o sea vino aquí a San Juan ¿te acuerda de eso? no no me acuerdo nada fue de todos no me acuerdo como que algo estaba en el aire y estaba lloviendo como el planeta de afuera como si estuviera yo después está afuera del planeta y estuviera viendo los países pero no recuerdo de qué fue ok está bien bueno bueno yo pues yo parece que Dios paró la cosa del coronavirus ahora todo se cuenta a nivel mundial bendito sea Dios bendito sea Dios claro eso fue clave bueno las obras que yo hago el que cree en mí las obras que yo hago hará y aún mayores hará porque yo voy al Padre esto es 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 gracias gloria a Jesucristo chao bye 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 ¡Gracias!